Muy alegre de presentarles a un luchador más de la tierra catracha, Kenneth. Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Y vamos a hablar de lleno ya a qué se dedica Kenneth. Kenneth, perdón, ¿cómo empezó este emprendimiento? Muy buenos días, Elton. Bien, pues gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que me dan de estar en este espacio, ¿verdad? En este canal, BTV, un súper mega canal. Y pues empezamos primeramente, ¿verdad? Quedándonos sin trabajo. Sí. Muy duro, muy duro. La idea surgió, pero es duro, sí. Es duro quedarse sin trabajo, pero yo creo que somos más duras las personas que decidimos levantarnos después de muchas cosas. Pues yo creo bastante en Dios. ¿Verdad? La Biblia dice que mientras hay vida y esperanza, y eso le quiero animar a cada persona que me esté escuchando en este momento. ¿Verdad? Mientras usted tiene vida, usted tiene esperanza para hacer cualquier cosa. Solo están derrotados, la verdad, las personas que no se levantan y que no hacen algo. Nosotros, mientras nosotros estemos respirando, yo creo que cualquier cosa que hagamos, cualquier meta que nos pongamos, la podemos lograr. ¿Verdad? Y así inició, ¿verdad? Inició viendo cuáles eran mis herramientas, qué tenía a la mano, qué podía hacer. ¿Verdad? Y pues surgió el tema de la comida. Yo antes, antes de trabajar en la empresa donde estaba, pues yo ya lo hacía. Entonces, no se me hizo difícil. Pero, sí, conseguir los clientes y el tema de, pues, ustedes. Ya estar de lleno. Ya estar de lleno. Sí, costó un poquito, pero hoy, gracias a Dios, ya tenemos los clientes. Y vamos a mostrar ahorita qué es lo que Kenneth ofrece a todo el pueblo hondureño. Vamos a pasarlo por aquí. Pues tenemos las deliciosas burritas y también tenemos los deliciosos desayunos. Y los frescos naturales. Así es. A eso se dedica Kenneth. Kenneth, vamos a hablar a qué hora se levanta, cómo realiza las burritas, qué diferente tiene. Siempre están calientitas. Nosotros ya hemos comprado, son deliciosas. Pero, ¿qué lo motiva también a levantarse temprano, a hacer las burritas, a moverse en varios puntos de la capital? Porque usted se mueve en varios puntos de la capital. No solo está estático. Vamos a dar los números de teléfono también para que la gente pueda probar las deliciosas burritas y los desayunos. Aparte de eso, ¿vende algo más? Vendemos fresco natural, vendemos desayunos, tortillas con quesillo. Depende de lo que el cliente nos pida, ¿verdad? Porque tenemos diversos clientes. Entonces, nosotros trabajamos por medio de redes sociales. El cliente nos pide. Si el cliente nos dice, queremos tortillas con quesillo, pues tortillas con quesillo les damos. Nuestro enfoque principal son las burritas. Todos los días le hacemos un menú distinto a nuestros clientes. ¿Qué? ¿Verdad? Nos estaba preguntando sobre el horario. Nos despertamos con mi esposa, ¿verdad? Porque ella me ayuda. Tenemos una persona que nos cocina. Pero mi esposa es la que me ayuda. En la madrugada nosotros nos despertamos a las 3 de la mañana. ¿A las 3 de la mañana? ¿Todos los días? Ya mi primer cliente yo lo estoy visitando a las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces, tenemos un grupo de colaboradores. Kenneth, me mencionaba también, fuera de cámara, que ustedes también hacen eventos. Por ejemplo, si hay una empresa que tiene un evento de desayuno, por ejemplo, y son 200 desayunos, ustedes previos lo pueden realizar. Nosotros tenemos la capacidad para... Y solamente demos los números de teléfono para que la gente lo pueda contactar, por si tienen algún evento grande donde lo puedan contactar. Ok, mi número de teléfono es 9452-6446 y 9477-1629. Repítalo, por favor. 9452-6446 y 9477-1629. Bueno, ahí fíjese que Yesani está súper emocionada porque Yesani es una fiel cliente de Kenneth. Todas las mañanas Kenneth viene aquí al canal porque ya tiene su clientela, lógicamente. Así que a los números de teléfono, contáctelo y también por las redes sociales. En Instagram están funcionando. Sí, KSA Andrade, ahí me pueden buscar en Instagram, KSA Andrade. KSA Andrade. Sí, y en Facebook Kenneth Andrade. Muy bien, ¿y los frescos naturales varían o siempre es lo mismo? Variamos. ¿Ahorita de qué andamos? Hoy andamos de naranja con zanahoria, limonada y nace. ¡Qué rico! ¡Nancito loco! ¡Qué rico! ¡Delicioso! Y zanahoria, mire, todo saludable, así que póngase pilas, contacte a Kenneth. Si usted tiene algún evento en la mañana. Ahora, ¿hacen almuerzo también o solamente meramente desayunos? Estamos en proceso. Ahorita estamos más que todo de lleno con los desayunos y en la mañana cuando todo el mundo busca comida. Muy bien. Kenneth, un mensaje final para el pueblo hondureño. Por favor, enfóqueme. Esta es la máquina que Kenneth anda todos los días. Mire, él se levanta a las 3 de la mañana para hacer sus desayunos y a las 6 entrega su primer desayuno al primer cliente, un muchacho luchador que, pues, en nombre de Dios, en nombre de Jesús, pues, va a crecer mucho más su empresa, mi hermano. Así es. Porque tiene el apoyo de su esposa, su ayuda idónea y, por supuesto, Dios nos lo deja de la mano. Así es. Un mensaje para el pueblo hondureño para que los que están un poquito apretados y quieren emprender y tienen un sueño, no importa el que sea, que se atrevan. Así es. Yo creo que lo principal que usted tiene que ver es lo que usted tiene. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué talento? ¿Qué don? Pues, el mío es vender. Dios me bendijo con ese talento de vender. Pues, cualquier producto que a mí me pongan, yo lo puedo vender, ¿verdad? Pues, estuve en una empresa en la cual, pues, no me fue mal, ¿verdad? Pero, quise estar con lo mío, ¿verdad? Y, pues, el mensaje para el pueblo hondureño es, si usted tiene un talento, Dios le dio un talento, póngalo en práctica, úselo, ¿verdad? Y más si es para lo suyo, ¿verdad? Algo propio, algo que a usted le cuesta, pero es suyo. Entonces, ese es mi mensaje, ¿verdad? Aprovecha el talento que Dios le dio. En el libro de Mateo dice que Él nos dio talentos. Y hubo uno, un hombre que escondió el talento. Entonces, ese es mi mensaje, no lo esconda. No lo esconda, aproveche todo lo que Dios le ha dado. Aproveche la vida, que esa es la mayor bendición que tenemos. Y, pues, echémosle para adelante, ¿verdad? Que es lo más importante, siempre confiando en Dios, pero también nosotros tenemos una parte en el asunto, ¿verdad? Y es aprovechar todos los dones, talentos y ver todos los días una posibilidad más, ¿verdad? Ya que dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada día, ¿verdad? Y cada día podemos hacer algo nuevo. Gracias, Kenneth, gracias por aceptar la invitación. Y aquí lo esperamos todos los días, en la mañana. Así que regresamos a este estudio. Gracias.